Voy a realizar los problemas del número 3 al 8, página 66 del libro Es sobre determinar si las funciones es 1 a 1 Bueno, como podemos ver en esta primera, estos son los valores de la gráfica Y aquí al trazar la línea, se puede ver que la función no es 1 a 1 En esta otra de acá, al igual con los valores en esta parte de aquí Se demuestra que no es 1 a 1 Y en esta otra parte de acá, tenemos estas otras 4 funciones En esta, aquí se puede ver que no es 1 a 1 Esta otra aquí, si es 1 a 1, ya que no, por más que pase no va a tocar Y en esta otra acá, también si es 1 a 1 Y por último en esta, aquí la función no es 1 a 1 No, 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 no Gracias.